Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Marina Taclaferro, con quien estaré conversando sobre ríos bajo disturbio y consecuencias en las comunidades acuáticas. Bienvenidos. Hola Marina, ya te envié una invitación, solamente debes dar a aceptar. Gracias. Creo que ahora estamos en llamada, déjame regresamos al like, te lo mando y nada más le das a aceptar, ¿vale? Gracias. 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 Bien, todavía no me animo a andar así en Instagram Live, pero bueno, habrá que probar. Ya estamos aquí conectadas y vamos a esperar que más amigos se vayan uniendo y mientras tanto sigo presentando, Marina. Bien. Bueno, estudiaste ciencias biológicas en la Universidad de Buenos Aires con formación complementaria en la Escuela de Pesquerías en la Universidad de Washington. Realizaste tus estudios de doctorado en el Centro Nacional Patagónico, estudiando efectos de la introducción de salmónidas y futuros escenarios de cambios por la construcción de represas. Hiciste un postdoc en Buenos Aires, evaluando procesos ecosistémicos en ríos urbanizados. Otro postdoc en la Universidad de Combra sobre impactos de la contaminación por metales pesados. Actualmente es investigadora de CONICET en Argentina, trabajando en el Centro Austral de Investigaciones Científicas, ubicado en Ushawa. También eres parte del comité directivo de la Red MacroLatinos, que es la Red Latinoamericana de Estudios Ecosistemas Acuáticos y Macroinvertebrados, y miembro de otras redes y sociedades científicas como la CETAC, la Asociación Argentina de Limnología, CETIA sobre Micropulásticos y RELACA. Sí, estoy en todos lados que puedo. No, pero eso es muy bien, siempre colaborando y ayudando a todos los colegas, María. Sí, de hecho, bueno, te comento que una de las redes donde estuve como parte del comité directivo, que es la Red de MacroLatinos, la semana que viene comienza el Congreso, así que para los que les interese el tema, algunas cosas están en las redes y, bueno, eso nada más. Primero, antes de seguir hablando, agradecerte la invitación y decirte lo importante que son estos espacios, para comunicarse, para divulgar, para charlar y para dar fuerza para los que vienen también. Gracias, María. Es un honor para mí tenerte aquí y, pues, charlar y, como bien dices, conocernos, ¿no?, y que todos sus colegas sepan, te conozcan a ti, tus proyectos, igual si necesitan ayuda o colaboraciones, pues ya saben a quién acudir. Y, pues, para entrar en esta charla, cuéntanos un poco acerca de ti, María. ¿Por qué ciencias biológicas? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ciencias biológicas no sé por qué, o sea, la verdad es que fui llegando de, digamos, de atropezones, digamos, en mi idea principal, empecé el secundario, o sea, esto yo creo que ya lo había charlado con vos, que esta cuestión de los animalitos, desde que uno es chico y demás, yo lo tomo como algo natural de casi todas las personas, o sea, no tuve alguna vez una fascinación por algo en particular, ¿no?, sino que lo tomo como algo general, pero sí me pasó que estando en el secundario hubo una profesora de química que cuando ya tenía que pasar al siguiente nivel, que era la especialización, me dijo algo así como, este colegio quizás no es el que más te convenga, vos estás más para un colegio en exactas y naturales, y yo hasta ese momento quería ser ingeniera civil y pensaba, sí, pensaba que iba a construir, el tema es que pensaba como ingeniera civil, pero más tipo, bueno, voy a construir puentes y voy a hacer los cálculos y voy a, no sé, y voy a hacer, pensaba todo esto, represas, uso marino de diferentes cosas y, bueno, fue gracioso porque de alguna manera me llevó de a poquito a ir cambiando y después pensé, bueno, y los oceanógrafos, ¿qué es lo que hacen? A ver, porque también ellos evalúan cómo es esta cuestión del uso de los recursos y cómo funcionan y, bueno, y cuando llegué a la facultad me decidí más por la biología porque además me gustaba que, pensaba, como muchos, es como que tenía ese ideal de la biología acuática y marina y pensaba, bueno, en eso, o sea, en estudiar siempre como de alguna manera, en un principio la biología más básica y después fui cambiando más hacia cuestiones aplicadas, ¿no? Ok, mira, qué diferente, ¿no?, de ingeniería a biología, pero al final pues ese fue tu camino, ¿no? Sí. Bueno, y justo, dime. No, no, que en realidad hay cuestiones de, quizás hay muchas cuestiones que yo esto siempre lo hablo con los chicos que están estudiando, de que es muy variado el ámbito en el que uno trabaja y también me parece que tienen que considerar que de diferentes ramas se puede llegar a lo mismo, que en algún punto si se llega a trabajar como uno quisiera, que se trabaje, que es un trabajo más interdisciplinario y demás, bueno, ahí podría haber también un ingeniero trabajando en los estudios que yo hago, así que, sí. Bueno, y justamente ya decía que tú estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, pero también pues realizaste estudios complementarios en la Universidad de Washington. ¿Cómo fue esta experiencia, Marina? Bueno, yo durante el tiempo que hacía mi licenciatura viajaba a Washington, a Seattle en particular, y bueno, allá lo que me pasó es que en la Universidad de Buenos Aires yo tenía muy marcada esta cuestión del estudio por la ciencia básica y el estudio de las cosas porque sí, sin un propósito. Y en uno de mis viajes me dan una de las becas para hacer estudios, había hecho, no sé, zoología, botánica, todas esas cuestiones, pero en una de estas becas me dan una beca para estudiar ecología marina de peces y la cuestión es que era en unos laboratorios especiales que hay allá en unas islas y yo me negaba completamente a aceptar esa beca porque decía, ay, me voy a lavar la cabeza porque esta gente busca cosas aplicadas y me quiere lavar la cabeza, o sea, como enloquecida por esas cuestiones, y la cuestión es que viajé, acepté esa beca y ahí empecé a trabajar con la gente de pesquerías y obviamente, o sea, mi cabeza cambió completamente, fue como, a ver, quiero estudiar los impactos, o sea, quiero estudiar cómo están funcionando las áreas marinas protegidas, en ese momento estudiaba ambientes marinos, quiero estudiar cómo son los impactos del hombre y sobre los ecosistemas y cuáles son las medidas de remediación y quiero, o sea, y ahí fue como que un cambio completo y un cambio en la vida, o sea, en la vida en general, o sea, de hecho, creo que esos laboratorios a toda la gente que va ahí le cambian la cabeza, ¿no?, completamente. ¡Wow! Y para mí fue positivo. Sí, y mira que te negabas, ¿no?, aceptarlo y al final pues fue algo que te gustó y aprendiste demasiado. Sí, yo voy a avisar una cosa, que yo tengo dos perras, que probablemente en cualquier momento ladren, pero va a ser parte del live, ¿sí? No te preocupes. Bueno, sí, con el tema de estudiar en la escuela de pesquería me negaba un poco y después eso me marcó para decidir seguir estudiando cuestiones relacionadas con los peces, de hecho, cuando tuve que buscar otras opciones para hacer un posgrado, directamente fui hacia, bueno, o cuestiones de conservación de estas especies que son de importancia económica o, no sé, diferentes procesos relacionados con los peces, porque fue un grupo que me interesó mucho, pero siempre desde el punto de vista de impactos, manejo y demás. Y bueno, sí, sí, y la verdad es que después terminé haciendo el doctorado estudiando las comunidades acuáticas de los ríos, en Patagonia, en Argentina, tuve, sí, 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 bueno, en realidad lo que me pasó es que me presenté para unas becas, gané varias becas para irme a estudiar a hacer un doctorado en el exterior y en ese momento me enfermé, digamos, estuve muy enferma durante un año y, bueno, en ese momento rechacé esas becas, una era la Erasmus que justamente el otro día estaba hablando, Frida, creo que estaba hablando de que ya tiene un Erasmus y, bueno, una era un Erasmus, otra era para irme a Canadá y, bueno, otra era para trabajar en la zona de Oregon y Washington, ¿no? Pero, bueno, al final, después de ese año que decidí quedarme trabajando en Argentina, me presenté a una beca en que estudiaba las invasiones de peces en uno de los ríos más prístinos que hay en Patagonia, que son truchas y salmones que fueron introducidas, bueno, hubo una, son especies exóticas invasoras, y además el posible efecto de la construcción de represas, o sea, otra vez estaba en tema de, bueno, a ver los impactos, qué va a pasar, sí, sí. Mira, ahora sí que por cuestiones, ahora sí, de la vida, del destino, pues no te pudiste ir, pues, al exterior, pero, pues, hiciste tu doctorado ahí en Argentina y, pues, empezaste ese nuevo proyecto, y entonces ahí fue cuando cambiaste, ¿no?, de, digamos, lo marino, pues, ya a los ríos, la cuarta. Sí, 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 a pesar de que las truchas y los salmones tienen, o sea, tenían periodos en aguas marinas, ya era un estudio más que nada de, a nivel de, de agua dulce. Después, obviamente, uno vuelve a hacer cambios durante la vida y cuando terminé eso hice dos postdocs, y uno de los postdocs, que lo hice en Portugal, empecé a ir por otra línea, también más tipo ecotoxicológica, y, y bueno, justamente el año pasado estuvimos trabajando con organismos marinos, pero fue de casualidad, o sea, estábamos viendo el efecto de los microplásticos y, y lo que teníamos era para trabajar con organismos marinos que eran los que estaban más expuestos. También, organismos de importancia económica, almejas que se consumen en, en esa región ibérica, ¿no?, pero también, o sea, mi fuerte es más el agua dulce y, y bueno, creo que esto te lo había contado, que yo detengo terror a los exámenes finales de, de la universidad. No, 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 es terror y, y les digo a, si hay alguien, a algún estudiante escuchando, es lo más normal del mundo, pero bueno, en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, teníamos esta posibilidad de hacer materias que pasas con los exámenes simplemente, y hay materias que, además de los exámenes de medio término, hay un examen final. Entonces, eh, una de las materias que era tipo entomología, eh, yo no la cursé porque tenía, tenía el final obligatorio. No, no iba a hacer esas materias, no iba a pasar por esa, por esa situación. Y, y bueno, me terminó, eh, hoy en día trabajo en, en cuestiones de invertebrados acuáticos y, 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 y bueno, lo tuve que aprender por mi cuenta, hice cursos de posgrado, después sí, pero el examen final yo no lo quería hacer. Y mira, al final, eh, evitas ese examen final para el final, y ahora te dedicas a estudiar, ¿no? Estos organismos y todo. Sí, 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 es, es así. Eh, de hecho, eh, una de las herramientas que más uso es, eh, los invertebrados acuáticos como indicadores de calidad, eh, por ejemplo, eh, para evaluar, eh, la emoción, bueno, eh, acá tenemos varios problemas de especies invasoras en Patagonia, ¿no? Una de las especies invasoras es el castor, que hay un grupo muy, muy fuerte, con, con mucha formación, que, que trabaja estudiando los impactos del castor y tienen proyectos de, eh, de conservación de los bosques nativos, eh, con intervención, ¿no? Entonces, una de las, eh, uno de los organismos que mejor resultados, obviamente los voy a defender siempre, ¿no? Pero para mí los mejores resultados fueron, eh, que daban como, enseguida mostraban los cambios en la calidad del agua de, de los ríos, eh, fueron los, los invertebrados acuáticos, o sea, el, eh, de pronto, los invertebrados reaccionaban rápidamente a, 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 a los cambios que se generaban por la remoción de un dique o por la intervención humana, y bueno, de la misma manera hay otros impactos como son la urbanización, que, que implican, bueno, en Latinoamérica en general, eh, los impactos de urbanización son más graves porque tenemos tratamientos de las aguas que no terminan de ser, de lo mejor, o sea, tenemos tratamientos que, ah, hasta hace 20 años en todo eso. Claro, o sea, son efectivos, pero no tenemos el, por ejemplo, la mayoría de los tratamientos terciarios, no es algo común, de hecho, tampoco eran comunes en Europa hace 20 años, o sea, eh, estos son cuestiones nuevas y, y que además uno va aprendiendo de a poco qué es lo que hay en, en los ambientes, y, y bueno, se da cuenta que es efectivo o no, también con la precisión de los equipos que tiene, ¿no? Así que, bueno. Oye, Marina, y entonces ya decías, ¿no?, que estas comunidades, pues, insectos acuáticos, ahora sí que reaccionan, ¿no?, a estos disturbios que puede haber, ¿no? Entonces, como bien dices, son buenos indicadores. Sí, son, son buenos indicadores, tienen varias cuestiones que yo digo que son favorables. Una es que reaccionan en un tiempo relativamente rápido, son económicos, que es algo importantísimo, por el tema de los subsidios y el dinero disponible que uno tiene para hacer investigación, y en general, por lo menos en América Latina, tenemos investigadores muy buenos, y tenemos libros muy buenos para identificación, y además esos, esos grandes investigadores, además están disponibles, o sea, están a disposición de uno. Lo podés ver en un congreso, o lo podés contactar por correo, o podés ir a un curso, que hasta hay cursos gratuitos de esta gente. Entonces, es como, es una gran herramienta que tenemos acá, y creo que hay que aprovecharlos. Claro, que eso, ¿no?, que esa disponibilidad para ayudar, colaborar, y como tú dices, ya que, pues te faltaste la materia, pero mira, al final te tocó aprenderlos, pero qué padre, ¿no?, lo que haces. Sí. Bueno, a mí me gusta, lo que yo siempre les digo, bueno, en su momento, yo tuve mis, en otro de los institutos donde hice mi postdoc, tuve dos estudiantes, tuve varios estudiantes, dos eran como mis chiquitos, digamos, mis niños que estuvieron mucho tiempo, y yo les, algo que les remarcaba a ellos es que empezaron a hacer una pasantía muy, muy temprano conmigo, ¿no? Entonces, temprano en sus carreras, o sea, cuando estaban recién ingresados y querían y querían, y bueno, yo les dije, bueno, está bien, van a ayudarme, pero lo que me parecía importante es que sepan que iba a ser por un tiempo corto, porque ellos después tenían que conocer otras posibilidades que había en ciencia. Y eso, y la verdad es que los dos son excelentes, o sea, ya quisiera que estuvieran acá ayudando y trabajando conmigo. Excelentes estudiantes, excelentes separando muestras, excelentes identificando, todos, o sea, excelentes. Pero creo que es importante también darle la oportunidad a los estudiantes para que sepan, sepan elegir entre todas las ramas que tienen disponibles. Entonces, yo pasados los seis meses le dije, bueno, ahora van a volar pichoncitos, o sea, van a ir a ver las otras posibilidades. Y bueno, creo que algo que a mí me gusta mucho es, me gustaría formar gente en algún momento, obviamente, me encantaría, pero también formar gente que pueda decidir elegir lo que realmente les gusta. Claro. Sí, como tú dices, que vean todas esas opciones, y que pues ellos decían que es realmente lo que les apasiona, y que se dediquen a eso, ¿no? A los que les gustan. Y qué bonito lo que tú hiciste, ¿no? Como de, estuvieron contigo en esa pasandía, ahora sí que aprendieron todo lo que debían de, y ya después, ahora sí, son libres y vayan a ver qué otras cosas no les gustan. Sí, acá estaba leyendo uno de los comentarios de uno de los chicos, pero no veo bien. Bueno, en el camino al revés de lo que yo hice, que empecé por pesquerías y terminé con los invertebrados, bueno, no sé si vos lo ibas a leer después, pero Mónica Springer es una de las personas referentes con invertebrados acuáticos. En Argentina tenemos a Eduardo Domínguez, que también es excelente investigador, muy divertido, un hombre muy divertido, que espero que nunca se jubile, porque es esas personas que enseñan porque les gusta lo que hace, entonces creo que hay muchos recursos por aprovechar. Sí, como tú dices, hay muchos especialistas en el tema, ¿no? Sí. Sí, pues justo Andrés, el que puso el comentario, mira, empezó al revés, que tú primero con insectos acuáticos, y ya después se dedicó a pesquerías. Sí. Oye, Marina, ¿y ahorita actualmente qué proyecto tienes que estás haciendo? Bueno, en este momento no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque parte de la vida científica, una gran parte de la vida es sentarse a escribir, analizar datos y escribir lo que encuentra. Eso por un lado. Por otro lado, tengo algunos proyectos que están siempre encaminados, por ejemplo, el biomonitoreo de las zonas urbanas y estudiar los impactos de diferentes zonas urbanizadas. O sea, la urbanización depende mucho de si en ese lugar que está urbanizado tenemos un, no sé, una ciudad de edificios bajos, tenemos fábricas o es una ciudad más turística. Así que justamente acá donde yo estoy, que es en Ushuaia, que es el fin del mundo como es conocido, hay tres grandes ciudades, y bueno, la idea en parte es conocer qué tan importante es el impacto y cuáles son los contaminantes que estamos recibiendo. Eso por un lado. Por otro lado, hago bioensayos con algunos organismos, principalmente los organismos más abundantes, ¿no? Y que tienen importancia en el ciclo de reciclado de los nutrientes. Ese es otro de los proyectos para conocer cuáles son las tasas de reciclado y que en parte dependen de las temperaturas. O sea, ahí hay varias temáticas, ¿no? Que es también el tema de las temperaturas, como los posibles escenarios de cambio, ¿no? Y bueno, dentro del grupo donde yo estoy, que es el Laboratorio de Ecología, Fisiología y Evolución, la mayoría de las personas trabajan con peces y una de las chicas que está haciendo su postdoc trabaja con equinodermos, pero, digamos, hay varias líneas, hubo diferentes líneas que fueron cambiando. En general, es más fisiológico, ¿no? Es más de estrés oxidativo, cambios en la composición de, no sé, en el metabolismo también. Y una de las técnicas que yo fui a aprender a Portugal fue la evaluación de algunas macromoléculas, cómo varían, por ejemplo, los ácidos grasos, que tanto te hablan ahí, los peces, son fuente de los omega tal y tal, para que son buenos ácidos grasos. Bueno, esas técnicas yo las fui a aprender a Mare, que es un instituto en Portugal y a la Universidad de Coimbra. Y, bueno, la idea también es empezar a aplicar y entender cómo los diferentes impactos que generamos nosotros no solamente afectan qué es lo que hay, sino la calidad de lo que hay. Y, bueno, eso se puede hacer tomando una muestra de campo o haciendo experimentos. Y tenemos planeado experimentos dentro del laboratorio y el tema es que estamos esperando el financiamiento porque lo que es experimentos de laboratorio lleva bastante dinero, digamos. Así que, y bueno, la situación económica de Latinoamérica en general, en general, o sea, complica un poco, no es que hay subsidios enormes, o sea, que si se te rompe algo no pasa nada, como en otros lados, no. Acá uno controla todo, es como, bueno, a ver cuál técnica es más eficiente, esas cosas, ¿no? Que en parte está bueno, porque después cuando tenemos todo a disposición, hacemos más cosas, o sea, y también me parece que es importante que haya un incentivo para que la gente también se forme, que pueda, aunque sea, hacer una estancia de dos años, un año en el exterior, para que conozca otras técnicas y demás. Claro, tan importante y necesario, como dices, ir a aprender de otros lugares, de extranjero, o parte del mundo, ¿no? ir a aprender y ya después regresar a nuestro laboratorio, o donde sea que estemos, ¿no? Como que a compartir justo eso. Oye, Mariela, ya me has contado toda esta historia y un montón de proyectos súper interesantes de los que me estás hablando, ¿no? Desde el fisiológico, trabajar con comunidades de insectos y demás, y a pesar de todo esto que tú has vivido, mi pregunta es, ¿volverías a estudiar biología? O mejor... Bueno, yo creo que sí, pero quizás, a ver, yo creo que uno va aprendiendo y va haciéndose el caminito según pasa el tiempo. Creo que ahora que estoy en esta temática que me gusta mucho, que es más lo que es estrés oxidativo, o cuestiones más fisiológicas, quizás hubiera orientado mi carrera más hacia este ámbito, ¿no? Que tal vez me cuesta, o sea, porque son cuestiones nuevas, uno tiene que aprender de cero, pero no sé a dónde llegaría. Por ejemplo, puedo decir, me hubiera gustado estudiar biología, química, para estudiar estas cuestiones y estos procesos, y probablemente llegar a lo mismo, o si hubiese estudiado en algún momento ingeniería, seguramente llegaba a, bueno, métodos sustentables para, no sé, o alternativas para reemplazar, no sé, centrales hidroeléctricas, y no sé, con menos impacto. O sea, creo que de alguna manera podría volver a estudiar biología, seguro, también pienso en que hay otras alternativas que también se me podrían dar, y me gustó mucho que en varias de las charlas que tuviste, hay algo que yo coincido con muchos de los chicos que estuvieron hablando, que es esto de que quizás, no sé si volver atrás, pero sí las ganas de continuar estudiando, o hacer otra carrera, o sea, si me da el tiempo, estudio, y me pongo a estudiar otra carrera también, ¿no? El tema es que en algún punto uno tiene que decir, bueno, basta, es decir, de seguir, estudiar y estudiar, por ejemplo, yo todos los años hago al menos un curso de posgrado, y debo ser la persona con más edad en los cursos de posgrado, pero es como que, creo que a mí me hace bien mantenerme activa, aprendiendo con otras personas, más que leyendo en sí por mi cuenta, ¿no? Claro, y está bien, Amanda, como dices, al día, ¿no? Con los temas, actualizarse y demás. Sí, el tema es que uno se puede actualizar, puede leer muchísimo y demás, pero un especialista es el que te va a dar realmente, digamos, a dónde dirigir más la mirada, ¿no? Eso creo que es de importancia. Saber hacia dónde dirigir la mirada, y para eso sirven los cursos de posgrado, y también esta cuestión de sociabilizar, ¿no? Porque uno en un curso de posgrado, no sé, yo me acuerdo en un congreso, y ahora tengo mis amigos de ese congreso, y que, y que, bueno, te hago una consulta, esto, lo otro, bueno, esas cuestiones hay que reforzarlas, o yo creo que hay que reforzarlas. Sí, 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 los congresos son, son muy buenos para eso, para hacer amigos, contactos, y ver, ¿no?, qué es lo que están haciendo en otros laboratorios, en otros países, y como yo siempre digo, hacer contactos de amigos en esos congresos es lo ideal. Sí, 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 además, creo que, que en los congresos es un, es el momento de interactuar, y el momento de sacarse las dudas sin vergüenza, ¿no? En general, uno, hay veces que tiene dudas, y cuando es una charla, y hay mucha gente, le da vergüenza preguntar, y en un congreso cuando hay una persona con un cartel, un póster, es el momento ideal para acercarse y hacerle todas las preguntas que uno tiene como, no entendí esto, esto y aquello, ahí no hay jerarquías, no hay, no hay cuestiones de trato diferencial, o sea, la idea de los congresos justamente es que sea de par a par. Claro. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si tienen preguntas para Marina, las déjenme en los comentarios, y me lo ha faltado Marina, nos podrás compartir, para ti, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones hasta ahora? ¿Una que nos quieras compartir? Algunas de mi carrera como bióloga, en realidad yo creo que, que haber conocido uno de los grupos con los que trabajé, y en particular a un investigador que se llama Adonis, Adonis Giorgi, que lo debo decir porque es una persona única, creo que haber conocido ese grupo, a esa gente, la forma de trabajar, el trabajo en grupo, el apoyarse continuamente, es algo que yo todo el tiempo estoy pensando en la buena experiencia de investigación, y el acompañamiento que tuve con un director, bueno, y ahí es donde creo que eso es algo que yo también muchas veces digo, qué bueno que sería tener la experiencia que tuvieron otras personas para saber, bueno, a dónde ir, o con qué grupo trabajar, y bueno, tener un director que te apoya y que te motiva para trabajar, bueno, yo creo que fue una de las mejores cosas, el tiempo que yo estuve en ese grupo antes de conseguir mi posición permanente, fue algo que también me marcó, o sea, me marcó mucho, pero bueno, es lo primero que se me ocurre, no sé, creo que hubo muchas cosas, y la verdad es que para mí cada cosita chiquitita de las buenas es como que me hace muy feliz, o sea, capaz que haber conocido a la gente en un congreso asistido, o haber conocido un lugar, o una caminata, o no sé, porque en tal lugar había un perro, y no sé qué, bueno, capaz que para mí son determinantes esas cosas, ¿no? Pero es súper importante, sí, algo que fue importante para mí, un evento fue haber conocido al grupo este de Luján, que es en Buenos Aires, y haber compartido unos años con ellos. Ok, qué bien, Marina, y bueno, ya nos hablaste de Adonis, que bien entiendo es una persona también a la cual pues admiras, ¿no? Y también te ha inspirado, pero existen más personas que te han inspirado en la biología. Sí, bueno, cuando recién empezaba la carrera, me acuerdo que estaba una profesora de zoología, que se llama Graciela Esnal, y para mí era, ella es doctora, pero para mí era la señora Esnal, porque no solamente sabía muchísimo, sino que además era toda coqueta y toda bonita, digamos, cómo se arreglaba y demás. Entonces, a mí es como que me gustaba mucho que era bióloga, tenía muchísimo conocimiento, y además como que siempre estaba, quizás es como, ahora no se le da tanta importancia, ¿no? porque es como estereotipos, pero para mí ella era como, obviamente trabajaba en biología marina y nos quedábamos fascinados, o sea, las explicaciones y demás. Fue alguien importante también, o sea, que para mí haber hecho esa materia y que fuera ella la persona que dio esa materia, fue importante. Y después, bueno, sí, cuando hice mi postdoc en Portugal, también Manuel me ayudó mucho, digamos, en orientar, bueno, cómo presentarme, cómo concursar, o sea, me ayudó mucho también para seguir adelante, ¿no? Porque hay veces que uno, aunque no lo crea, tiene bajones, ¿no? como dice, ay, y es que no sé, porque no me termina de convencer tal cosa, y o yo vengo de tal grupo, bueno, creo que también es importante saber que hay, en algún momento puede haber un bajón, también en estas carreras, porque no te dan la beca, porque no te dan el ingreso, porque concursas y te presentas varias veces, bueno, ahí estuvo, ahí estuvo Manuel, y que, en una de las veces que, obviamente, como todos, no me salió un concurso, y, y bueno, como que insistió, así que también fue, fue importante para mí. Qué bien que te has rodeado de ese tipo de personas, Marina, que de alguna u otra manera, te han marcado, ¿no? Y te han ayudado. Mira, aquí justamente tu laboratorio está presente, y dice que si tenés alguna anécdota de alguno de tus viajes, que los tienes que compartir. Ay, bueno, anécdotas debo tener muchísimas, se me ocurre, en realidad, se me ocurren varias cuestiones, ¿no? Algunas de las cosas que me han pasado, por ejemplo, yo trabajaba, y cuando hice mi doctorado, estaba en el río Santa Cruz, y, y bueno, salíamos con botes, ¿no? A trabajar, a tirar las redes, para, para sacar peces, y demás. Y, y bueno, el río Santa Cruz está a baja temperatura, o sea, alrededor de 8, 10 grados, normalmente, y, y bueno, estábamos ahí en el bote, tratando de subir al bote, y a mí se me ocurrió, que, que quería prender el motor yo, pero claro, yo no tengo mucha fuerza, entonces, me pasó que piré del motor, piré fuerte del motor, y, y no, no iba, pero no solamente no, no arrancaba el motor, sino que además, me fui yo para atrás, dentro del río, y me empezó a entrar agua, por, por toda, por toda la espalda, así que, eh, nada, eh, ese día, me, me tuve que quedar, a cambiarme la ropa, porque, hay, uno corre peligro de hipotermia, pero, eh, nada, eso, eso es algo que, como que me quedó grabado, eh, en, en que yo estaba segura de que lo podía encender, y no, 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 no pude, eh, pero bueno, después, eh, después otras cuestiones de, de tener que, haber salido, eh, a mostrarnos, en pleno enero, en Buenos Aires, con calor, con cerca de 40 grados de temperatura, y, y haber quedado, no sé, que, que tuviera que sacarme, por ejemplo, Adonis, una de las veces, me tuvo que sacar de, de todo un barro anóxico, donde yo quedé estancada, y, y salí tipo gateando, una cosa, así me ha pasado, me ha pasado de todo, así que, sí. Oye, sí, bueno, y también ya me quedó muy claro, que, bueno, me dijiste, ¿no? Que cuando vengas a México, no te lleve a lugares, así como muy calurosos, y donde haya muchos mosquitos, porque no la pasas nada bien, que mejor en la playita, a ríos bonitos. Sí, sí, en general, los, digamos, es muy raro, porque trabajo con, con larvas acuáticas y demás, pero, los insectos, terrestres, o sea, los insectos me dan terror, ni hablar de los reptiles también, o sea, lejos mío, creo que, que le tengo menos miedo a un oso, de estos que son agresivos, que, que a un reptil, o sea, es terrible lo mío, pero, pero sí, es, no sé, es como que, por ejemplo, para darles una idea, en casa, mi esposo, no quiere matar a las arañitas, y yo, yo, es terrible lo que voy a decir, pero yo si las veo, que no las quiero conmigo, y él las junta, con un frasquito, y las saca, y esto y lo otro, no, yo, las dejo vivir por él, pero, si fuera por mí, adentro de la casa, no, lo siento mucho. Ok, Marín, entonces, nuestra expedición, a la que nos invitó, Leandro Dumas, al Amazonas, pues, no, no te vamos a llevar, porque, no, 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 que vayan tranquilos. Ok, mira, por aquí, Andrés Beita, te pregunta, personalmente, ¿ha experimentado alguna dificultad, o discriminación, por ser mujer en la ciencia, de ser así, cómo se puede impulsar, más niñas, en las vocaciones científicas, tecnológicas? A ver, espérame un segundito, porque mis perras ladraron justo en el medio, si, si sufrí algún tipo de discriminación. Ajá, por ser mujer en la ciencia. Bueno, me sufrí todo tipo de discriminación, y de hecho, es algo que, que ocurre, no voy a dar nombres, pero, por ejemplo, en un grupo, donde yo fui a trabajar, en su momento, o sea, quise trabajar. Por ejemplo, una de las respuestas que tuve fue, no, mira, el laboratorio este está lleno, además, en caso de, de, de que hubiera una vacante, me sirve más un, un varoncito, o sea, eso, eso me ha ocurrido, me ha ocurrido que, o sea, vivir, o sea, no personalmente, directamente, digamos, sino, en un entorno también, durante mis tiempos, en, que armamos un grupo, en uno de los institutos, para defender a los becarios, que, o sea, uno notaba situaciones de acoso laboral, y acoso sexual, hacia las chicas, o sea, eso también ocurría, quizás ahora no es lo, lo más común, pero, sí, he vivido violencia laboral, hasta hace poco tiempo, también, son situaciones que, son situaciones que se dan, creo que dependen mucho de, del tipo de institución, hay instituciones como, bueno, que ahora están haciendo, mucho hincapié, en que, en que esto, pare de una vez por todas, pero, en sí, las instituciones científicas, en general, tienen jerarquías, y yo me acuerdo, de un investigador, que me decía, acá hay jerarquías, y las jerarquías, las tenés que cumplir, o sea, y eso, eso, era casi como, si quiero, paso por encima, no me acuerdo, quién era el que había preguntado esto, Andrés, bueno, sí, Andrés, esas cosas, pasan, lo que yo creo, es que, cada vez, son, son menos frecuentes, errores, pero, creo que, no van a dejar de pasar, lo que creo, es que tiene que haber una actitud, nuestra, para ponerle un fin, a estas cuestiones, ¿no? Que, lamentablemente, depende más de nosotros, que de las otras personas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, muchos van a decir que no, pero, yo creo que también es una actitud propia, de decir, no, hasta acá, me, 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 limitas, eh, mi crecimiento, yo quiero seguir creciendo, eh, sí, 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 pero, eh, nada, eh, uno de los logros que tienen muchos becarios, que, que hacen su doctorado, es poder terminar el doctorado, hay muchas personas que quedan en el camino, porque no aguantan, eh, a veces, que, el descuido de muchos directores, ¿no? Eh, y en todo caso, creo que, o sea, yo espero, a que cuando tenga, eh, gente que esté formando, y, que, que sea unida y vuelta, ¿no? Que, que haya, que haya un, un trato en donde podamos hablar, y, y podamos, eh, ver qué es lo mejor para los dos, para el estudiante, y, y para mí, pero que sea algo conversado. Ok, y justamente Andrés, también te preguntaba de, que cómo se puede impulsar a más niñas en las vocaciones científicas. Eh, bueno, eh, mira, yo te puedo contar algunas cuestiones. Eh, hay algunas iniciativas que, eh, que tratan de darle prioridad a, a las mujeres en ciencia, que haya cupos, digamos. Eh, muchas de esas iniciativas, eh, que yo conocí son europeas. acá todavía no las conocí, pero no sé si es que hay o no hay. Pero, el tema de que haya cupos para mujeres, es algo bueno. el tema es, eh, que también, eh, no se, no se limiten las líneas de investigación, porque de pronto, por decirte algo, eh, hay líneas de investigación para mujeres, pero que estudian algas, ¿no? Por decir algo. Ah, pero para estudiar, los tiburones tienen que ser hombres, por, por dar un ejemplo. Entonces, es, los, los cupos, yo creo que, no soy la persona indicada para responder esto, pero si, si hubiese cupos, creo que esos cupos, eh, deberían ser para todas las áreas, ¿no? Eso es algo que, que debe considerarse. Y, y después, lo que sí quería comentar, es que hay algunas, eh, sociedades, como la sociedad, eh, para, de Society for Freshwater Science, que es sociedad para, las ciencias acuáticas, que tiene, específicamente, un módulo, que se llama, GEDI, que es, eh, donde se tratan temas de discriminación, de igualdad de género, igualdades laborales, y demás. Y para mí es excelente, o sea, yo disfruto mucho de poder participar de esos espacios, también para que, para darme cuenta yo, cómo hacer, bueno, en el caso de que tenga esta situación, ¿qué es lo que menos le molesta a una persona? ¿Cómo hago con un estudiante, cuando tengo un estudiante, para decirle que, que está todo bien, eh, en estas cuestiones? Bueno, eh, creo que también, formarse en, en estas cuestiones más sociales, es importante. Por supuesto. Bueno, y ahí quiero aprovechar, para todos los que están conectados, que si tienen más preguntas para Marina, la dejen en los comentarios, porque ya estamos llegando casi al final de esta increíble charla, pero antes Marina, ¿tienes, tienes alguna lista de los lugares en el mundo, en los que te gustaría ir, pues, a conocer, explorar, investigar? Bueno, para, para conocer e investigar, me gustaría conocer toda la zona, eh, del Trentino, la zona alta de Italia, también los Alpes, esa zona, digamos, zona fría, de montaje, sin muchos bichitos, eh, como que, que esa, esa zona me gustaría, después en lo, en lo personal, siempre que, que pienso en un lugar, eh, digamos, un lugar donde me gustaría investigar, donde sea que estuviera el instituto, pienso, bueno, que el lugar tenga, o playas, o algún, algo natural relativamente cerca, ¿no? Parques, algunas montañas no muy altas que yo pueda llegar, ¿no? Pero, en sí, eh, conozco bastante, porque viajé mucho, eh, de hecho hubo un tiempo en que estuve en Finlandia también, eh, pero, bueno, es, eh, era muy frío, y, y también, es, no es como Ushuaia, pero, pero durante mucho tiempo, se congelan los, los lagos, los ríos y demás, eh, quizás me gustaría conocer otros lugares que sean más intermedios, y esas son, no sé, los Alpes, me, me gustaría también, y, y bueno, en realidad cualquier lugar que tenga, eh, un clima templado, templado, templado frío, creo que estaría bien, y de vacaciones a donde sea, me pongo algo, una capa, pero a donde sea, sí. te proteges bien de todos esos insectos y reptiles y demás. Sí, 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 totalmente. Ok, oye, Marina, y, bueno, una de mis últimas preguntas es de, si tuvieras el financiamiento así ideal, ilimitado, ¿cuál sería ese proyecto ideal que tú desarrollarías? ¿O los proyectos? Bueno, en realidad, eh, siempre pienso en esto, o sea, pienso, ay, ojalá yo tuviera mucho dinero, eh, y no es algo que sea un proyecto mío en particular, sino que pienso en, bueno, tener tipo una estación biológica, o sea, crear una estación biológica donde la gente pueda ir y hacer escala para trabajar o mirar las muestras o, y que además esa estación biológica sea un centro interdisciplinario donde, por ejemplo, se estudie un tema en particular, pero desde todos los enfoques. Una de las cosas que a mí me gusta es estudiar a diferentes escalas, ¿no? Te hablaba del estrés oxidativo, cuestiones más bioquímicas, y después también estudio las poblaciones, las comunidades, las redes tróficas, y, y no sé, también estudié los procesos de, por ejemplo, de descomposición de hojarasca, o sea, y creo que me gustaría mucho que hubiera más lugares como esos, que se desarrollen proyectos para entender, entender bien cómo funciona, no sé, cómo funciona una problemática, o cómo remediar alguna situación, pero desde todas las perspectivas, no solamente, ah, no, yo estudio solo este pedacito, sino que, que haya gente de diferentes disciplinas, estudiando eso, y, y bueno, y esa estación biológica donde todo el mundo pueda ir y trabajar, y tener a disposición equipos, y eso. Uf, está sensacional, y ya todos, y iríamos ahí también. Sería muy linda. Sí, bueno, pues, por último, algún consejo que les quieran dar a los estudiantes. La verdad es que, bueno, primero que hagan lo que, lo que sientan, ¿no? Creo que uno tiene alguna, de alguna manera un sentido, ¿no? Para, para percibir estas cuestiones. Otra cosa es que uno se equivoca, se va a equivocar siempre, que sepan que es normal ir cambiando, también, y, y que bueno, que simplemente sigan lo que les gusta, y que sepan que, bueno, que a veces, no hay tanto financiamiento, y entonces no se dan todas las oportunidades, para poder continuar los estudios, pero eso no significa que sean buenos o malos, significa que hubo un límite, pero que sigan para adelante en lo que les gusta. O sea, es importante eso, o sea, seguir y saber que hay que tropezar y seguir adelante. Así que, para, para los pichones que yo les digo, bueno, anímense, anímense y sigan adelante, porque hay mucho que se puede hacer. Ok, muchas gracias por eso, y pues, también invitarlos, bueno, ya nos decías al inicio de esta charla, de que la próxima semana, justo empieza un congreso, al de macroratinos, para todos los que están interesados, en macroinvertebrados acuáticos, y otros temas, pues, que se den una vuelta por las redes sociales, de este grupo, por si quieren conocer más, del cual tú eres parte de la directiva, Marilas, si quieras decir algo más al respecto. No, es simplemente eso, hay, es como que quizás las personas más grandes, digamos, que tenemos más añitos, no usamos tanto algunas redes, y los jóvenes usan otras, pero que estén atentos, porque está este congreso, pero también hay muchos otros congresos, de hecho, yo uso Facebook, porque soy de las que, ya tienen un cuatro adelante, pero, pero bueno, que sepan que, que hay, yo por ejemplo, me la paso poniendo, charla de tal cosa, de PSD, no sé, ciclo de tal, hay mucha disponibilidad, de información y talleres, y que, y que es un buen momento, para interactuar, y darse a conocer, y mostrar los intereses, también que tienen. Así es, y hacer amigos, y colaboraciones, y demás, contactos. Sí, totalmente. Bueno, pues, estamos llegando al final, de esta, gran charla, y muchas gracias Marina, por, por tu tiempo, por, estar aquí en, en Instagram Live, ya ves, el primero de muchos, es que bien. Gracias. Bueno, muchas gracias Chío, y muchas gracias por el espacio este, que creas, que también, después lo voy a, voy a poner el link en YouTube, de YouTube que tenés, porque, es un espacio muy lindo, y para conocer, otra mirada también, de, de la investigación, ¿no? Así que, muchas gracias por eso. Gracias a ti Marina, y también muchas gracias a todos, los que nos acompañaron, esta tarde, los espero, el próximo martes, con un nuevo invitado, y como dijo Marina, igual vayan a darse una vuelta, por mi canal de YouTube, donde están todas las charlas, para que, conozcan a ese montón, de investigadores, que, y amigos, que he tenido el placer, de entrevistar, igual, si quieren volver a ver, esta charla con Marina, se queda guardada, en los IGTV, y en un ratito más, estará disponible, en YouTube. Bueno, gracias. Muchas gracias, nos vemos, nos vemos, chau, chau. Gracias. Gracias.